El peaje ubicado en la jurisdicción de Girón lleva a importantes sectores de los cantones Girón y San Fernando. Uno de ellos es el parador turístico de El Chorro, que contabilizado desde el centro cantonal alcanza los 4 kilómetros. El deterioro del asfalto es grande y ello, desde hace más de un año, hizo que moradores del principal centro turístico de Girón realicen varios plantones exigiendo el arreglo de la calzada o, en caso contrario, que se deje de cobrar hasta que se cumpla con el mantenimiento. Los constantes reclamos y acciones hicieron que en el mes de junio del año 2021 la prefecta de la SUA y Cecilia Méndez llegue hasta la comunidad de El Chorro del Carmen, donde se comprometió que en pocos meses estarían listos los trabajos. Mas no sucedió así, debido a múltiples inconvenientes, uno de ellos las redes de agua potable y alcantarillado, que debían estar en buen estado para que no hubieran problemas inmediatos de cortes y daños prematuros de la vía. La Prefectura de la SUA entregó por concurrencia el arreglo al municipio de Girón y este contrató a Asfaltar EP para el arreglo de 1.3 kilómetros que debían estar listos en tres meses a partir de la firma del contrato. El 29 de septiembre de 2020 se firmó un convenio entre el Gobierno Provincial de la SUA y el municipio de Girón que obtuvo la concurrencia, para el mantenimiento de 1.3 de los 4 kilómetros de la vía a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso. El GAT provincial aportó con 130 mil dólares y el municipio con aproximadamente 20, para ejecutarlo mediante administración directa. La carretera hacia San Fernando, en una longitud de 21 kilómetros hacia la Laguna de Busa, en meses anteriores también empezaron trabajos de bacheo. En la jurisdicción de Girón hasta San Gerardo se identificaron los cuadros donde se tenían que retirar pedazos de asfalto dañados para reponerlos con nuevos, pero los trabajos igualmente avanzan lentos. El gerente de la empresa Asfaltar, que también ahora está a cargo de la reconstrucción de 13 puntos críticos entre los tramos 16 al 60 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, con motivo del inicio de estos trabajos la semana anterior, se refirió a estos casos. Nosotros estamos cumpliendo con los cronogramas que están establecidos ahí. Hay condiciones que ya no se pueden, que no hemos podido controlar, que es el tema de las lluvias, del tema del clima, pero estamos trabajando y estamos cumpliendo con eso. Estamos con la fiscalización y con la administración del contrato, coordinando para que se den las mejores condiciones. ¿En qué porcentaje se podría decir el avance hacia San Fernando y hacia El Chorro? En la vía San Fernando se ha hecho prácticamente un 40 o un 50% de los trabajos que estaban previstos. En la vía El Chorro estamos ya coordinando para que se pueda incrementar eso. Yo creo que estaríamos en un 15 o un 20%, según lo programado, que son los cronogramas con los que estamos saliendo. ¿Y el municipio está cumpliendo con su parte en cuanto a lo de alcantarillado y agua potable? Esos son trabajos que nosotros, ellos tienen que coordinar y nos tienen que ir dando a nosotros, habilitando los puntos de esos. Nosotros estamos trabajando en los lugares en donde ya podemos. Entonces nos siguen abriendo los frentes de trabajo y nosotros seguimos incursionando en ellos. Nosotros tenemos un convenio que está alrededor de 90 días para poder hacer todos esos trabajos.